El gobernador Alfredo Ramírez Bedoyán informó que se emprenderán acciones integrales con las dependencias del gobierno de Michoacán para atender de raíz el esquema de seguridad en todos los municipios del estado, pero sobre todo en localidades y barrios con mayor número de incidencia delictiva. En la reunión de trabajo con el cabildo de Zamora, el mandatario estatal, puntualizó que ante todo se debe visibilizar la problemática que afronta el estado en materia de seguridad, la cual, refirió, está asociada a las condiciones y el consumo de drogas sintéticas que barren sociedades enteras, además del rezago social y la falta de oportunidades para la población. No es un tema tabú, es un tema real y debemos hablar de eso. Hace falta un mayor esfuerzo, por lo que les pido a los cabildos que nos coordinemos para trabajar juntos por este tema, expresó el gobernador. En lo que compete al estado, dijo que habrá una estrategia enfocada en las colonias y zonas abandonadas, donde el gabinete social trabajará en coordinación para llevar acciones y programas acordes a las necesidades primordiales de cada lugar, y así reactivar espacios públicos, habilitar áreas verdes, promover el arte y la cultura, atender a las mujeres y brindar capacitación para el autoempleo. Informo para el 113 de Javier Magaña.